pido al equipo que nos grabe. Detrás de todas estas campañas de políticos, obviamente hay también la, y disculpe que lo diga así, la sobada de muchos pseudo periodistas que se han consagrado como verdaderos chayoteros. Hay un personaje que para nosotros es un verdadero mamador, de nombre Levario Turcotte, Marco Levario Turcotte, que aquí en Sin Censura, bueno, en un debate con Julio Cerroa, un debate con Vicente Serrano, admitió haber recibido millones de pesos en publicidad oficial por parte de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Este tipejo, una y otra vez, está detrás de personalidades políticas de la ultraderecha mexicana. Si en algún momento criticó efectivamente el plagio del trabajo de titulación de Xochitl Galvez, a la semana siguiente se reunió con ella para rendirle pleites y decirle, no, Xochitl, estamos contigo, y así ha sido su labor. Por supuesto que también es un agente de choque contra los que denunciamos este tipo de políticos, las caídas, por ejemplo, de alguien como Xochitl Galvez, y el muy infame se dio a la tarea, si se le puede llamar así, de escribir un par de libelos infames en los que supuestamente ataca a los periodistas independientes y los pone en una especie de catálogo, híjole, pues como del pequeño Larousse al hablar de animales exóticos. Los pone al nivel de animales exóticos, pone los rostros de muchos periodistas independientes y hasta militantes para asegurar que son los rostros de la Cuarta Transformación. Y bueno, yo pensé, querido Ricardo, esto no trascendería, ¿no? Que se quedaría en un libelo que uno puede comprar para leer mientras está en el baño, ¿no? Y decir, jajaja, mira este estúpido que escribió esto, ¿no? Pero trascendió y fue nota nada más y nada menos que en la Cueva de los Malandros, en el programa del Defensor de los Malandros, Ciro Gómez Levan, ¿no es cierto? Así es, querido Toño. A mí me da muchísima risa porque Marco Levario está en esta campaña, pero además es una campaña animada en las redes sociales. Fíjate, yo he detectado varias cuentas, varias cuentas que surgieron con muchísimos seguidores. Una de ellas se llama Prófugos del Ácido Fólico. Y entonces son esta misma estrategia que se utilizaba en la Operación Bernin, que nosotros denunciamos paradójicamente en Eje Central, cuando Raimundo Rivapalacio se quería congraciar con la Cuarta Transformación, pero como no le dieron billete y al contrario lo exhibieron, se enojó muchísimo. Después fuimos, le dimos continuidad en los estudios de Carmen Aristegui, fíjate, soy un periodista mediocre de acuerdo con estos personajes, sin embargo, pues he escrito en los lugares en donde ellos no lo han hecho. Marco Levario no ha escrito jamás en La Jornada, yo he escrito en La Jornada, él mismo reconoce que no ha logrado escribir en Letras Libres, yo escribía en Letras Libres. Me largué de todo eso, de excelencia, de la razón, de ovaciones, de uno más uno, de todos los medios de comunicación corporativos, de derecha, que yo les llamo porque me sentí francamente asqueado. A mí nadie me corrió, y eso puede decirlo, si fuera honesto, Pascal Beltrán, que le renuncié, los mandé a La Goma en plena junta editorial. Marco Levario se va con estos personajes, que yo trabajé incluso, he de decir, con Ciro Gómez Leiva, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y me conocí muy bien, tú sabes, Ciro, me invitabas a tu casa ahí, la casa que tenías en Coyoacán, en la calle de Zaragoza, ¿te acuerdas de la calle de Zaragoza? Cuando trabajaba yo contigo ahí en la revista Milenio, etc. ¿De qué decido Mario Fabio Beltrán, escribe Ricardo? No, porque ahora ya se cambió, ya se cambió de casa, y ahora ya vive en un penthouse, le ha ido muy bien, ha prosperado, el chayote pues es como una levadura, entonces, pues él está leyendo muy bien, es un personaje, digamos, próspero, cosa paradójica en esta profesión humanista, quienes la ejercemos con, digamos que con convicción, pero esa es otra cosa, a mí me llama mucho la atención porque algunos personajes que yo conozco, que conozco al interior la tropa de los medios de comunicación, no vamos a decir de dónde ni cuándo, porque les ponemos la lupa y los dañamos, no, me han dicho que Marco Levario, quien me tenía bloqueado porque no aguantaba un debate, no es lo mismo enfrentarse con Julio Cerroa, que enfrentarse con alguien a un nivel distinto, alguien que lee, alguien que construye ideas, alguien que reflexiona, no es lo mismo, entonces yo lo he invitado, incluso le he dicho, voy a la puerta de tu casa, te toco el timbre, ahí en la reja, si quieres, debatimos, y te doy una lección intelectual, en el terreno que tú quieras, en el terreno de la literatura, en el terreno del periodismo de investigación, o incluso con los datos duros para que veas que tu ídolo Enrique Krause se ha beneficiado millonariamente a través de sus empresas fundamentalmente de vuelta, de Clio, y por supuesto de Letras Libres, no ha querido, me tenía bloqueada, entonces lo mandaron a llamar Fernando García Ramírez, el subdirector en los hechos del Pasquín Letras Libres, para que me enfrentaran, ellos son unos cobardes, y entonces dijeron, vamos a llamar a este señor, soltémosle la correa, que se le lance a Sevilla, porque nos está dando muchos dolores de cabeza, entonces no hubiera trascendido todo este episodio de sus libelos, el uno y el dos, que son estos libros mediocres, que además no escribe él, mi querido Toño, porque ni siquiera tiene la capacidad de escribir un renglón completo sin que la defeque, sino que pone ahí a un puñado de personajes que hacen una supuesta investigación sobre nosotros, una tomada de pelo, algo en las rodillas, algo que no es periodístico, mientras yo estoy llamando a debate a Marco Levario, en este medio de comunicaciones y censura, se lo estoy pidiendo en varios momentos, me puedo ir a sentar ahí a la sala de etcétera y hacerlo allá, pues él no lo ha considerado, porque como diría el gran Andrés Bustamante, siente cuscús. Más allá de eso, le han dado vuelo a la nota de este libro, el segundo tomo de los llamados farsantes de la cuarta transformación, con Loret en la semana, hizo un recorrido y se fue a W Radio a hablar pestes de mí con Carlos Loret de Mola, que le festejaba, le aplaudía, sonreía, porque Loret de Mola también nos conoce bien, aunque nos ningunean, temen de nuestro modesto medio de comunicación y de nuestra modesta capacidad para exhibirlos. Entonces, hay este enado sincronizado, también se fue a Radio Fórmula, a esta cueva de los malandros, con Ciro Gómez Leiva, donde da una serie de opiniones, apuradas, onzas, palurdas, y por supuesto con esta gravedad hipócrita, ahí ya creo que ya hasta se enojó el taxista de por ahí que va pasando enloquecido. Entonces, imagínate nada más, le abren el micrófono, lo dejan expresarse, pero no solamente eso, Ciro Gómez Leiva dice, sí, sí, me acuerdo, claro, hubo una cosa muy documentada, en fin, todas esas payasadas que hace. Creo que tenemos un video, ¿no? Sí, sí, lo que te decía, ¿qué te parece que, para botarnos de la risa, son tres videos muy cortitos, los vamos a poner, uno tras otro son de segundos? Yo los vi y me boté de la risa, ¿no? Dije, esta es una medallita para Ricardo Sevilla, que los peores de los peores en el periodismo vayan y suelten su veneno contra el gran escritor y gran periodista Ricardo Sevilla. Veamos. Hace unas semanas, hace unos días, comenzó a circular el tomo 2 de este libro, Los Farsantes de la 4T, otra vez coordinado por Marco Levario Turcotte, y son trabajos, son perfiles de diferentes periodistas. Vean a las personas a quienes revisan, critican y hacen un perfil sobre ellos. En este segundo tomo de Los Farsantes de la 4T, tocan a Julio Hernández Astillero, a Patricia Hernández, al Fisgón, a Cayo de Hacha, a Andrea Chávez, Enrique Galván Ochoa, a la señora Vilchis, la que sale los miércoles en el Quién es quién en las mentiras, al Monero Hernández de la jornada, a Lor Molecula, a Genaro Lozano, hasta hace poco en Televisa, y Articulista del Reforma, a Abraham Mendieta, a Lorenzo Meyer, Ricardo Sevilla, Juncal Solano. Es un libro brutal. Sí, despiadado. Marco Levario Turcotte, gracias por estar con nosotros. Son perfiles sobre cada uno de ellos, perfiles muy críticos, pero es un libro despiadado, Marco. El agradecido. Buen día. Ciro, buenos días, festejando contigo la vida. Aquí estamos. La vida sigue. Y agradeciéndote estar en el programa de radio más visto de la televisión. muchas gracias. Escuchado de México. Y como esos existen distintos ejemplos, pues que nos dan cuenta, además de que entre otras de sus funciones es la inquina, en contra de personajes públicos, en lo que hizo Sabina Berman en contra de este Enrique Krause, me parece que es una de las cosas más de mayor sevicia que haya visto yo en mi vida. Recuérdanos brevemente qué fue lo que él y Ricardo Sevilla. Recuerdas? Él dijo que habían participado, habían participado en una operación Berlín fantasiosa. Berlín por la calle de Coyoacán, en donde supuestamente Enrique Krause había formado parte de un conciliábulo para evitar que el presidente de la república llegara. Y todo lo que hemos visto como si quedaran las palabras al viento y en etcétera, las queremos recuperar porque eso eso significó difamar como lo han hecho con él, como lo han hecho contigo, como lo han hecho con Carlos. Permíteme reír, pero el tipo es un mamador. O sea, de verdad, él sí tendría que aparecer en un libro en el que se describe a estas nuevas figuras de la sociedad mexicana. Eso es un mamador. ¿Cómo estás, Marco Leomario Turcón? Festejando la vida, querido Ciro, en el programa más visto de la radio. Así que no es radio, cabrón, pero bueno. Oye, Ricardo, ¿te parece si por ilusiones personales unimos a la conversación a Rafael Barajas, el fisgón? Piz, pues tú también apareces en estas declaraciones, en este. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con Ricardo. Es un gusto estar aquí contigo, Toño.